Le comento que 10 miembros de una misma pandilla fueron detenidos en los municipios de Santiago, Texacuangos, Panchimalco y San Marcos, acusados de pertenecer a organizaciones criminales que operan en esas poblaciones. A los capturados se les incautó un arma de fuego y un vehículo. De los delitos que le hemos encontrado a estos sujetos, que han sido acusados en tres municipios diferentes, Santiago, Panchimalco y San Marcos, es homicidio, receptación, posesión de intendencia de drogas, posesión de armas, agrupaciones ilícitas y resistencia, ¿verdad? Son una estructura de pandilla de la MS, donde encontramos droga, se resistieron, estaban agrupados para seguir planificando hechos y encontramos un vehículo que hasta el momento no han podido justificar, una camioneta 2010 Mazda color ocre.